Vamos a ver que hay en la calle Para que no digan que se cansan de vernos la cama Ay mireles este arbolito que es mi favorito del barrio Cálmate barrio Mira el perrito, mira Le hubieras dicho Choco, choco, casa chichel, casa chichel Así decía Bomioni Bomioni decía 100 A la perrita de Zora Está vacío, ¿no? Oye, pero en mí el frío, ¿qué pasó? Qué bueno que salimos con la chamarra Mi cara me está empezando a doler A mí hace mucho que no sales de nuestros videos Di algo como la divasa Hola chamas No, ese eres tú No sé Ya, ya vámonos La aburren, todos También, quítate Ah, no es cierto Amigo Con intereses Su carita de mensito Hola panda Son pandas chinos que promocionan tarjetas De crédito Miren, su cabeza es suavecita Adiós Wow, ahora le ponen almendra y sunflower seeds Claro que están en sale Pues si ni nevo No sé, exacto O sea, ya casi se ha... O sea, no solo no nevo No hace nada de frío Pues si ahorita está bastante, bastante chill Quiero uno de esos cuellos para que creas que traiga una blusa Para que crean Sí, ya sé Me di cuenta después Hay que comprarle un tramo también igual Hay que... ¿Pero esto es para perros? ¿Pero esto es para perros o para personas? No, creo que es para personas ¿Sí? Sí Oye, cómprame esta rana ¡Pero! Hay que comprarle este a Kuni No No, a Su Hay que comprarle este a Soyeon Ay, este está súper cute Ay, qué bonitos Cómprame uno ¿Y quieres agárralo? Ay, mira Perri No, no ves Está súper cute Mira, ahí hay de Relacuma Mira este Danu Mira Mira Cómprame uno de estos, Kuni Y ya, Marta Si quieres algo, agárralo Ay Te vas a poner así, vámonos Deben de saber que cuando Diana dice Si quieres algo, agárralo Eso es como cuando las mamás te dicen Haz lo que quieras Así es Les informo, eh No, pero es que todo quieres y nada agárralo Ay, todo quieres Ay, quiero esas fresas Agárralos Quiero eso que tiene queso Ah, no, es almeja Almeja con queso quemado Miren, ahí venden tacos No es cierto Nunca compren ahí Se van a enfermar Ay, quiero pollo Cómpralo Aquí es Converse, ¿verdad? Vamos a ver tanto cuánto están Hay que comprarnos Ay, mira Están horribles No me gusta No me gusta, parecen esas chamarras chafas Estos te irían bien a ti No, too much Ay, mira Mira, qué padre Mira, sí 49 No, ahorita no Estamos como en México Sus botas de invierno Fueron un fail, eh Ay, qué bonito Quiero castañas Cámpratelas Ay, a ver si no se me queme el pelo De rata Oye, este pan está bien grandote, ¿no? ¿Estaba bueno el topoqui o no? ¡Wow! El mundo del... Mira, ahí venden también cangrejo frito ¿O es soguino? No es soguino, ¿no? Qué loco se le parece Está padre Está súper padre Y miren aquí Es el mundo de la fresa Es el gato que ya está cansado Ay, goyangis Lo estoy grabando Adiós, gatito Para el deleite de todas las fans de este grupo Yo sé quién es O no sabemos quién es Exo Shiny, es Shiny Ay, hola Sí, sí, vi que te dijo Hello Mira, hay que comprarlos una gorra de Star Wars ¿Qué le pasa a esa niña? Chiflada, chiflada En Tony Moly los anuncia 2pm Las 2 de la tarde Aquí tienen todo asado, miren Un elotirri Aquí tienen la fresirri La fresirri Riqui, riqui Mira esta muchacha Qué padre Es su falda Está súper Y es japonesa Mira, mira su blush El rostro de su cara Es impresionante Sí, sí Sí, la vi Es como súper fake Ay, me encanta Design Space Pero ahorita traigo Muchas bolsas como para ir Guau, cuántos marcos Ay, me gusta mucho este edificio Es súper verde Amo las cosas verdes Pobre color verde Este es de mis colores favoritos Y nunca lo menciono Pero está en tu chamarra Ay, no, miren Dí tus últimas palabras Clau ¿Mi última palabra? Sí, o sea, en el video Eso quiere decir que, o sea Señora, señora, mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Elizabeth Señora Elizabeth, vea lo que hace su hijo aquí Eso, beber Clau Ya me contó que ni siquiera le he hablado, ¿eh? Qué gusto Clau Oye, a ver ¿Cuáles van a ser tus últimas palabras? Sí, algo padre Quiero agradecer a la academia Por todo tu año de esfuerzo Quiero agradecer también a Double Trouble en Corea Por todo el apoyo incondicional que me dieron Sí A pesar de todo lo que has hecho Sí, a pesar de mi buena actitud con ella Sí Hoy viene más masculino que siempre dice Por suerte es la última vez que lo veo Ya se va de regreso a su país porque ya no lo aguanto aquí Terminamos de comer Bueno, excepto él porque ya le toca el hueso Ya es la hora de su hueso Cometelo así, sé masculino ¿Qué me trajiste de regalo? ¿Qué me trajiste de regalo? ¿Qué me trajiste de regalo? Porque se ha sentido muy solo últimamente No estás quedando muy bien, eh Te recuerdo que en el video anterior Hablabas de cómo se habían acabado un maquillaje Que no se habían acabado ¿No deberías de compensar? No Voy a poner esto en mis llaves El problema de salir con gente alta es... Bueno... No... ¿Te parece lo suficientemente coreano esto? No, eso no es coreano ¿Turrón de guapa? 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 Aquí hay cosas coreanas Lívala a tu papá de esto Mira, mira, mucha plata Cómprame dinero Cuatro Cuatro moneditas por mil pesos Ay, llévala este Mira, este es súper feo O sea, se ve como que es real ¿Peglobo? ¿Peglobo? Cómprame un perrito Cómprame ese de en medio Yo quiero este ¿El que parece pollo frito? El que parece pollo frito Ya no nos vamos a ver ¿No sientes feo? ¿Qué asco? Hoy día compramos Este Tortado de Pez globo Ay, miren que desnupita padre Compramos un pez Lo mismo Compramos ¿De calamar? Calamar Seco Sabores de coreanos Este Si alguien quiere saber A qué saben los coreanos Compranlo Este es taste of coreanos El papel Papel Que este Si vieron el video que hicimos con San Jael Fue el que le mandamos Calabaza A ver Pero es duro o sea A ver Ay, qué asco Se siente como un tapete Honey butter Honey butter No es de la India No es de la India Castaña y calzón Almendra Calamar Calamar Perfecto Awesome Todo por la módica suma de ese siete Por cuatro mil pesos chilenos Para que vea su familia cuánto valen No No ¿Qué? What? ¿Qué?